¡Saludos corrrrrr! ¡Diales! Desde los estudios centrales de Sergio Lae Fache del canal menos visitado ¡Aaah! ¡The Planet! Vosotros ya sabréis, señoras y señores, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos Las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional Hoy estamos a día 26 de febrero de 2018 Y antes de empezar con las portadas vamos a repasar Los resultados de la Liga Santander, jornada número 25 Las clasificaciones de las ligas más importantes de Europa Y empezamos con los resultados Aquí tenemos Deportivo de la Coruña 0, Español 0 Celta de Vigo 2, Eibar 0 Real Madrid 4, Alavés 0 Leganes 0, Las Palmas 0 Fútbol Club Barcelona 6, Girona 1 Ayer domingo se jugó el Villarreal 1 Getafe 2 Si no me equivoco, el Getafe falló dos penaltis O los paró Asenjo, o sea, lo cual Brutal lo de Asenjo, ¿no? Que siempre he dicho que es un ejemplo a seguir ese hombre Atleti de Bilbao 2, Málaga 1 Sigue el Málaga En caída libre, señores Valencia 2, Real Sociedad 1 Y otra manita Saludos para Cristóbal Soria Que se lleva el Sevilla Sevilla 2, Atlético de Madrid 5 El Atlético de Madrid Sigue en velocidad de crucero, señores No hay quien lo pare Abajo, hoy Mejor dicho, se juega a las 9 de la noche Levante, Real Betis Por cierto Por lo que he podido estar observando Se está poniendo de moda En todas las ligas Que haya partido el lunes ¡Qué horror! Por favor ¡Qué horror! Pero no se dan cuenta que un lunes La gente por la noche No le interesa ir al campo La verdad, no le interesa Mañana, al día siguiente Tiene que ir a trabajar Tiene que madrugar Y sales del estadio A lo mejor a las 11 de la noche No hay transportes Para volver a tu casa Es un jaleo de tres paredes narices De verdad En fin No interesan esos partidos Encima siempre ponen partido Donde putean siempre a los mismos Me da a mí la sensación Vamos a ver la clasificación Aquí tenemos Al Barcelona líder Con 65 puntos 13 13, digo No sé ni restar ¿Vale? O sea, para que veas Cómo está el panorama matemático 7, señores 7 puntos de ventaja 7 puntos de ventaja Le saca el Atlético Madrid Que tiene 58 El Real Madrid va tercero Con 51 También son 7 Los que le saca el Atlético Madrid Al Real Madrid Será una cifra Bastante complicada de remontar Cuarto el Valencia Con 49 En posiciones de Europa League Tenemos el Villarreal Con 41 Ya entre el Real Madrid Y la Europa League Son 10 puntos de brecha Importante, señores Importante Porque llegó el momento Que temíamos Sobre todo Walden Que dijo que íbamos de cabeza A la Europa League Estaba totalmente convencido 10 puntos de brecha Señores Sevilla va sexto Con 39 El Sevilla ya Lo tiene muy complicado El año que viene Para ir a la Champions League Esa es la gran realidad Que se vaya despidiendo Salvo que gane la Champions League Que lo veo complicadísimo El Sevilla el año que viene No jugará a Champions Lo avanzo aquí en exclusiva Señores En séptimo lugar El Celta de Vigo Con 35 Que con un poquito De trabajo y esfuerzo A lo mejor le quita Incluso al Sevilla El puesto de Europa League Aunque seguramente El Sevilla vaya igual Dado que va a la final De la Copa del Rey Por lo tanto ya automáticamente Pues irá a la Europa League Así que a ver si El Celta de Vigo Puede subir un puesto Así son tres los equipos Por la parte baja Señoras y señores Los sufridores Sufridores totales y absolutos Aquí tenemos Bueno El Alavés ya Está a nueve puntos Del descenso A pesar de que perdió Va a la posición número 16 En la posición número 17 El Levante Con 20 puntos En la 18 Las Palmas Hay que decir que El Levante tiene un partido menos Las Palmas Tiene 19 puntos En la posición 19 El Deportivo de la Cruña Tiene 18 Y el Málaga Hundido En la clasificación El último clasificado Con 13 puntos Ve muy lejana La salvación Solo un milagro Haría salvarla al Málaga La verdad Qué lástima La verdad Porque al Málaga Me caen de puta madre Vamos a la carga Con la cosa que se alarga Con competiciones internacionales Tenemos la Premier League El Manchester City Sigue líder A pesar de que Ayer no jugó su partido Porque jugó La final de la Copa de la Liga Que por cierto La ganó Felicidades Tiene 72 puntos Con un partido menos Lo dicho Segundo el Manchester United Que le ganó al Chelsea 2 a 1 Cuidado con el Chelsea 59 puntos tiene el Manchester United Está a 13 Cuidado que se acerca A los tornudos Que viene el estornudo Coño Tercero el Liverpool Con 57 puntos Gran temporada Del Liverpool De Klopp Cuarto el Tottenham Con 55 Y cuidado Ahora mismo clasificado En quinta posición El Chelsea Con 53 O sea Estaría fuera de la Champions El Chelsea Cuidado Conte Bueno Conte La verdad Yo creo que lo va a tener crudo Para seguirlo de ademborada Sinceramente Y sexto clasificado El Arsenal Que también tiene un partido menos Tiene 45 Vamos a ver La Liga Italiana Que hay que decir Que bueno En cabeza Pues Ni Napoli Ni Juventus Han jugado sus partidos Primero porque La Juventus Se suspendió su partido Y el Napoli Juega hoy El rollo de los lunes De los cojones Al menos en Italia Ponen un equipo bueno Aquí siempre ponen equipos Que el partido no interesa A prácticamente nadie Por lo tanto Sigue Napoli Líder con 66 Juventus 65 Con un partido menos jugados Ambos Lazio va tercera Con 52 Gran temporada De la Lazio Cuarto El Inter Que al fin gana un partido Tiene 51 Quinta La Roma Que ayer cayó Ante el Milan Cuidado con el Milan Me va a retratar Me va a retratar El entrenador del Milan Gattuso Que le puse a parir A caer de un burro Y ahora está Llevando al Milan En una racha espectacular O sea que Me bajo los pantalones Y Gattuso Dame por detrás Que me lo merezco La Roma va quinta Dicho Con 50 puntos Cuidado con la Roma De Monchi Que cae Que cae Poquito a poco Sexto la Sampdoria Con 44 Y séptimo el Milan Con 44 Sigue en buena racha El Milan Veremos si Alcanza puestos europeos Liga alemana El Bayern de Múnich Empató En su casa Pero sigue líder Con 60 puntos El Borussia Dortmund Juega hoy La mierda de los lunes Que se está afianzando Toda la liga O sea que Con un partido menos Está a 20 puntos El Borussia Dortmund El Schalke 04 Tiene 40 puntos también Pero tiene un partido De más que el Dortmund Cuarto El Eintracht de Frankfurt Con 39 puntos Quinto El Bayern Leverkusen Con 38 Y sexto El Rassenbach Por Leipzig Con 38 Que perdió Contra al Colonia Que no sé si era alcoholista O sea cuidado Liga francesa Paris Saint Germain Líder indiscutible 71 puntos Ayer le metió 3 Al Olympique de Marsella Que va Tercero Señoras y señores Segundo El Mónaco Con 57 Está 14 Del Paris Saint Germain Y tercero El Marsella Lo dicho Con 55 Cuarto El Lyon Que empató ayer Con 50 puntos Parece que el sueño Son las cosas En las ligas En las ligas Más importantes De Europa Señoras y señores Bueno Vamos a ir a la carga Con la prensa Vamos a ver Si quito aquí Todas las clasificaciones Aquí la tenemos Y empezamos por el diario Sport Como siempre El diario Sport Hay que empezar Por la prensa catalana Y vamos a ver Si trae algo decente O siguen hablando Repetitivamente De algo que han hablado Ahí está Portada dice Genio Messi Crea otra obra de arte Que da la vuelta al mundo La verdad que fue un buen gol Aprovechando el salto de la barrera Pero hay gente que se piensa Que esto lo ha inventado Messi Esto es lo que pasa siempre Que siempre que Messi hace algo Que no se suele ver habitual Ya se piensa la gente Que lo ha inventado Messi No es verdad Yo la primera vez que vi esto Se lo vi a Rivaldo En Champions League Me parece que contra el Milan Si no me equivoco La primera vez que lo vi Ya ha llovido Por lo menos Habrán pasado 20 años Tranquilamente 20 años habrán pasado O sea que Esto no lo ha inventado Messi Que es un golazo Sí Y que hace una semana Lo vimos en Champions League Hace una semana Lo vimos en Champions League Y lo nombramos O sea que Bueno Pues muy bien Messi volvió a inventarse Un gol antológico Con un lanzamiento de falta A los Ronaldinho y Rivaldo El propio Spurs lo dice Que Rivaldo y Ronaldinho Ya lo hicieron Leo es el futbolista Que ha marcado A más equipos En la historia De la primera división 36 Brutal el dato La verdad Abajo Primer título de Pep Con el City Arsenal 0 Manchester City 3 No vi el partido La verdad Pero imagino que fue un baño Imagino que fue un baño Lo de El Arsenal ¿Qué quieres que te diga? Tiene mérito Que lleguen a la final Pero Pues es lo que hay Y Se me ha ido el nombre La verdad El delantero Coño que han fichado La Bomellán Coño Es que de verdad Ha metido la pata Yéndose a la Arsenal De verdad Ha metido la gamba Total y absolutamente Cuidado con esto Que esto es very important Neymar peligra Ante el Madrid Retirado en camilla Por lesión En el partido de ayer Contra la Olympique de Marsella Cuidado Veremos que tiene Neymar Yo la verdad Ojalá se sane Que se sane también Kroos Modric Marcelo Que sea un partidazo Que jueguen todos Y que sea un auténtico espectáculo Y que el que gane Que diga Porque he jugado Contra un equipo A tope ¿No? Porque le faltaba tal Le faltaba cual Las excusas de siempre ¿No? El Atlético de Simeone No afloja Sevilla 2 Atlético Madrid 5 Iba a 0-5 Pero luego aflojó un poquito El Atlético Puto mosquito Y marcó dos goles En Sevilla ¿No? Vamos a ver el mundo deportivo Y pone dupla de oro La verdad es que lo son Porque estos dos delanteros Se entienden Como nadie Bueno con Messi Se entiende prácticamente Todo el mundo Porque se entiende Jordi Alba Se entiende Suárez Se entiende Neymar Es muy difícil No entenderse con Messi Porque el tío lo lee Absolutamente todo ¿No? Lee futbolísticamente Absolutamente cualquier movimiento Pase De marque Todo lo lee el chaval O sea es una mente Privilegiada Un genio Como dice abajo Genio total Pues lo digo yo Es un genio Messi Messi y Suárez Lideran el Pichichi Con 22 y 20 goles Que barbaridad Respectivamente En una racha espectacular Lo de Suárez también Cuidado eh Que había gente dándole palos A principio de temporada Yo no eh Yo no porque digo Este tío Tarde o pronto Las va a clavar eh Las va a clavar Y el tío está en una forma Descomunal Encima es que siempre mete El primer gol del partido Por lo tanto El gol más importante Tras humanitas Girona Leo y Luis Entran de lleno Otra vez en la lucha Por la bota de oro europea Lo más seguro Es que entre ellos dos Se vayan peleando Quieren ser la bota de oro Es más Estoy convencido Que entre los dos Lo hablan Y dicen Pues mira Hoy este año La quiero ganar yo Y así lo van a lograr Genio total Tras marcar a lo Maradona E imitar el penalti de Cruyff Leo añadió un nuevo registro Con una falta Como Ronaldinho Bueno Habría que decir Que es como Rivaldo En todo caso PSG 3 Marsella 0 Neymar da el susto Y no acaba el partido Lesionado en el tobillo A ver que es lo que tiene Habrá que informarse de esto Hatred de Griezmann Y el Atleti no afloja En la caza 2 a 5 Ahí está Golpe de autoridad Copa de la liga inglesa Arsenal 0 City 3 Guardiola le echa El lazo A su primer título En Inglaterra La verdad Esto está bien hilado Por el tema del lacito Y tercer título consecutivo Para los azulgrana Hablan de hockey Patines en la copa Señoras y señores Vamos a ver la prensa Madrileña A ver si hoy es del Madrid O es del Atleti Ahí está Es del Atleti hoy La prensa madrileña Goleada Y a por el Barça Dice aquí la portada Con Diego Costa Con una cara de perro rabioso Y Griezmann muy alegre Se los ve los dos La verdad De que ha llegado Diego Costa El Atlético Ha cambiado totalmente La verdad O sea Los veo más enchufados Los veo con más hambre Con más gol Este tío La verdad Ha cambiado la imagen Del Atlético ¿Qué quieres que te diga? Griezmann 3 Y Costa 1 Lideraron al Atlético Recital en el Pizjuana Una semana de visitar El Camp Nou Madre mía Eso sí que será Un partidazo brutal Arriba Alarma Neymar Salió en camilla En el partido Ante el Marsella A nueve días Del duelo Contra el Madrid Cuidado Nueve días La cuenta atrás Se ha iniciado Veremos qué le pasa a Neymar Que salió en camilla ahí Con la cara así tapada Diciendo Papar Papar Me duele todo A la izquierda Gol de Unal Y Asenjo Detuvo dos penaltis Espectacular lo de Asenjo La verdad Un tío Yo creo que de los que Peor lo ha pasado en esta vida Futbolísticamente hablando Cuatro lesiones Gravísimas Que más de uno hubiera dicho Ya Basta ya Dejo el fútbol No puedo más con mi vida Papar Llévame al Zirkor Y él pues luchó Y ahí está Dando el callo Y ojalá vaya al mundial Remontada Y homenaje a Lerchaina Dice aquí Athletic 2 Málaga 1 Valencia 2 Real Sociedad 1 El doblete de Mina Que Mina está haciendo una gran temporada Hay que decir Castiga a la Real Y hoy Levante Betis a las nueve En gol Televisión Revalida Revalida Mejor dicho En Orioles Para Muñiz Y Setién También dice aquí Primer título de Guardiola Con el City Ganó 0-3 Al Arsenal Abajo Rusia Desafió Al Coy Cantando su himno Tras el oro Fin A los mejores juegos Para España Tras sus dos medallas Ahí está Valverde ganó La etapa reina Y el Tour de Abu Dhabi Primer triunfo español En el World Tour Y España estará En la siguiente fase Si gana a Montenegro Zaragoza se vuelca Con la selección De baloncesto A las 7 de la tarde En 4 Juega el partido Señores Vamos a ver el diario Marca A ver si también es del Atlético de Madrid En el día de hoy Ahí está Quieren la liga La cara de De Costa Asusta Es que son como hermanos gemelos Luis Suárez y Diego Costa Son hermanos gemelos Para mí Los veo Tal para cual Yo la verdad Que Diego Costa Me encanta Como futbolista Pero su actitud La verdad Sobre todo La actitud de piscinero Asqueroso De intentar engañar al árbitro Siempre Me parece asquerosa Pero bueno Me gusta que sea Un tipo Que siempre es protagonista Que siempre mete en problemas Al defensa Pero bueno La actitud de piscinero No la aguanto La verdad Vemos ahí a Griezmann También a su lado Pone El Atlético se exhibe en Sevilla A una semana de visitar El Camp Nou Hat-trick de un estelar Griezmann Diego Costa abrió el camino Ahí está El camino Por el camino Que llega Belén Arriba dice El tobillo de Neymar Hace temblar al PSG Cuidado El brasileño se lesionó solo Salió en camilla Entre gritos y gestos de dolor Muy mala noticia La verdad Para el PSG Guardiola Estrena su palmarés Con el Manchester City Y España Busca el póker de victorias España Montenegro A las 7 de la tarde En 4 Baloncesto Y Valverde No se cansa de ganar Ya lleva 113 La verdad Valverde Que gran ciclista Que gran ciclista Es cierto que Contador siempre ha sido El que se ha llevado Todos los méritos Pero Valverde Cuidado Con Valverde Y con la edad que tiene Y sigue dando el callo Brutal Vamos a ver El super deporte De Valencia Aquí tenemos A Santi Mina en portada Y pone un ejemplo La fe de Santi Mina Mueve montañas Y gana partidos Ahí está Los goles del gallego Dan la victoria Un gris Valencia Marcelino dijo Nosotros mismos Nos metimos en un problema Ahí está Sobre el Villarreal Villarreal 1-Getafecero Asenjo se viste de héroe Y para dos penaltis Ahí está Y hoy Levante Betis Necesita ganar Aunque hoy No caerá en descenso Vamos a ver El estadio deportivo Que curiosamente Pues tapan bastante El pinchazo del Sevilla Lo ponen aquí Esquinadito En pequeñito Pone un doloroso adiós A la Champions Sevilla se queda Ahora a 10 del Valencia Lo ponen bastante esquinado Y la portada pone Sevilla cumple con nota Más de 12.000 atletas 6 hombres por debajo De 2-10 Récord femenino El Zurich Maratón Estuvo a la altura De su categoría dorada Y acabó con los triunfos De los africanos Dixon y Bullite Pues ahí está La portada dedicada A una maratón Y al Sevilla Que siempre es portada O el Betis Pues hoy el Sevilla Arrinconado Arriba dice Una semana clave Para poder aspirar a todo Las bajas de guardado Y a Mato Obligan a rotar Hablan de El Levante-Betis Que se juega hoy Vamos a ver el diario Equip De Francia Ahí vemos A Neymar Tumbar en el suelo Del dolor Y a Mbappé Y Cavani Cavani Celebrando un gol La verdad Que gran gol De Cavani Que jugadorazo Y bueno Aquí dice El titular Chirp 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 Mejor dicho Y el subtitular dice PSG ganó en gran medida En el clásico Pero la herida Sale de Neymar Preocupado Un poco más Un poco más De una semana De la llegada Del Real Madrid Dice aquí El OM Tiene la oportunidad De colgar su venganza O de conseguir Su venganza En París El miércoles En la Copa de Francia Que se vuelven a enfrentar Estos dos equipos Así están las cosas Señores Prensa inglesa Ahí está This is first of many Es el primero de muchos Dice aquí Arsenal 0 Manchester City 3 Celebraron el primer título De la era Pep Guardiola Pep's in clover After landing Silver for City Ahí está Vemos a Compani Que encima marcó un gol Si no me equivoco Levantando el título De la Carabao Super heavyweight champion En fin Vamos a ver aquí La prensa italiana Aquí la tenemos Corriere de los Sport Dice Milan Meraviglia Cutrone de verdad Que marcó El primer tanto Ese chaval Está dando La sorpresa De la verdad Impresionante Levantando al Milan En un vuelo espectacular Rossoneri da soño Roma batuta 0 a 2 Gattuso dijo Pronti per la Coppa Italia Poivoglio Il derbi Ahí está Abajo Festival Lazio Milinkovic Da paura Que dos piezas Alza suelo In gol Anke Inmobile No he visto los goles De Milinkovic Pero luego me voy a poner Resumes de fútbol Porque la verdad Tengo que ver los goles De esta jornada Moe Pep Show Dice arriba Los United Schianta Conte 2 a 1 El City Triunfa En Coppa De Lega 3 a 0 In Premier El ex técnico Del Inter Bate En remonta El Chelsea Guardiola Vinci El primo Trofeo inglese Contro el Arsenal Ahí está Pues eso es lo que dice Abajo Neve Juve Stop La nieve Pues suspendió el partido de la Juve Y Napoli A Cagliari Juega hoy Señoras y señores Gacheta De lo Sport Aquí tenemos De Italia También pone Bero Milan Scalata Da Champions Vince A Roma 2 a 0 Regalo Al Inter E domenica Derby Mañana Derby Cuidado Partidazo A la derecha A la derecha Burian Ferma La Juve Esta sera Y Napoli Pu Escapar A más 4 Abajo Cual a mano Mou Conte 2 a 1 Epec Cold City Primo título Bueno pues vamos a pasar a la prensa portuguesa Aquí la tenemos Señoras y señores Dice Laranja Mecánica Portimonense 1 Porto 5 El Porto que jugó de naranja Como podemos observar Pone 10 minutos Goleada De la época No Décima 10 minutos Leo Se me va la pinza A mi también Décima Goleada De la época Mantendrá Gau Firmen la lideranza Ahí está Señoras y señores Gran victoria del Porto Que sigue Líder de la liga portuguesa A la derecha pone Do pelado De alberca Atao Ansiada Explosao Hablan de una nueva perla Del Benfica Que ahora mismo Pues no veo quién es Porque se ve muy borroso En fin Prensa argentina Diario Olé Vamos a ver Ahí la tenemos No llores por mí Dice aquí Le sacó 24 puntos Pavón figura Festeja con Tevez goleada La bombonera Se burló de River El que no salta Es un llorón Se ve que cantaron Y gozó con el 4-2 A San Martín Boca Tuvo su mejor partido del año San Lorenzo Y la T Que juegan hoy Están a 12 Joder pues Vaya ventaja Le saca 24 a River Que brutalidad Arriba pone Kun Otro título Y otro gol Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la prensa mexicana Para terminar la sección Señoras y señores El diario Cancha La voló Dice aquí Pumas 1 Chivas 1 Manda a la Nis A las nubes La ilusión de las chivas De salir de los últimos lugares Del clausura 2018 O sea que Tira un penalti A Cuenca Y bueno Pues con esto Se acaban las portadas Del día de hoy 26 de febrero De 2018 Una vez más Agradeceros el apoyo A nalalala Y desproporcionado Que dais el canal Somos 54.842 Bobscriptores Estamos a nada ya De llegar A los 55.000 Será una cifra Bastante redonda Y bonita Y solo recordaros Que la manera Perfecta De apoyar Este canal O esta sección Si os gusta Es dándole al botón De me gusta Que es totalmente gratis Darle al botón De me gusta Mañana no sabremos Si lo será Así que hay que aprovechar La oferta Antes de que se termine Tenéis mis redes sociales Para seguirme Mi twitter Arroba sergiolifehd Mi instagram Donde están mis fotos Más sensuales Arroba sergiolifehd También Se os caerá en los ojos Y nos vemos En un próximo vídeo A la madrid Siempre